Cuando a usted, por ejemplo, llega Tezanos y le saca en esas encuestas, que suele cocinar Tezanos, ¿se sorprende de que salgan esas encuestas y que ese gobierno criminal que usted denuncia, le saca esas encuestas cuando Tezanos suele hacer esas cocinas? Bueno, me sorprende más que en el momento, es que como son respuestas espontáneas, porque no daban mi opción como respuesta y ni las calculaban, tuvo que ser tan masivamente la respuesta que me tuvieron que meter a la fuerza en el CIS. Mañana sale el CIS de las elecciones europeas, veremos si salgo o no salgo, pero lo más llamativo de todo eso es que se publique el CIS a las 8 y media, 9 de la mañana de ese día y a las pocas horas el señor Santiago Abascal Conde cambie su lista electoral para meter a una persona relacionada conmigo en su lista electoral. ¿A qué persona ha metido? Pues metió a una persona que fue expareja mía, cuyo nombre voy a evitar hablar, la gente puede verlo en el boletín oficial del Estado, con una intencionalidad bastante clara. ¿Y cuál es esa intencionalidad? Pues intentar convertir una relación personal pasada en un conflicto político que a él le beneficia electoralmente, junto a llamar a una invariable cantidad de periodistas para que no me entrevisten. O sea, el señor Santiago Abascal Conde ha llamado a periodistas de La Razón, ha llamado al Toro TV, ha llamado a una serie de medios para decirles que si quieren seguir colaborando con Vox, que Alvise Pérez no aparezca por allí ni por Asoma. Aquí no ha llamado, ya se lo digo. Me alegro mucho. ¿Y no le han dado un toque? Bueno, la verdad que a nosotros nos dan muchos toques, pero de momento las piernas aguantan. Pero me da mucha pena porque estamos peleando entre nosotros mientras hay un tirano que es Pedro Sánchez en el poder y esta oposición blandega no ha sido capaz de echar a este hombre. No han sido capaces. ¿Y usted por qué cree que le tiene tanto miedo, Santiago Abascal? ¿Por qué Vox se ha sentido, digamos, tan amenazada, amenazado en este caso, por que esto se presente? Porque, oiga, se presentan en Buenalí, cada uno presenta su proyecto, su programa y que voten al que más le guste, ¿no? Estamos en una democracia. Bueno, Santiago Abascal Conde tiene la idea de que los que me votan son de Vox. Y yo intento explicarle a la gente que me votan gente del PSOE, del PP, de Vox y una gran parte de gente que no ha votado en 25 años. ¿Por qué no creen en este sistema? Que son los 6 millones de abstencionistas que hay en este país, que son la principal fuerza política de este país, que no votan y que están diciendo, mira, un hombre que por primera vez no está 30, 35 años mamando de la teta pública, que es lo que llevan cobrando del Estado todos los líderes de la oposición de este país. 30, 35 años. Y cuando yo entro y digo, no, señores, que yo tengo mi oficio, que yo no vivo de esto, que es la política, que no quiero un solo maldito euro público, que antes me corto la yugular, que cobrar un solo euro público en mi vida, y lo voy a volver a repetir, antes me corto la yugular y las manos a cobrar un euro público como eurodiputado o como diputado, o como sea Dios quiera lo que me mande la divina providencia. Y cuando estás haciendo eso públicamente, pues obviamente las personas que viven del circo de la política española, pues se preocupan.